Hola chicos de Guayoy TV, nos encontramos con Jorge Canagiro, más conocido como Taque. ¿Cómo estás Jorge? Muy bien. Cuéntanos cómo te iniciaste en este mundo de viajar con moto. Entré a trabajar en una oficina en San Isidro que no tenía estacionamientos y todos los días tenía que gastar en taxi o en micros y estar ahí apretado era un problema. Entonces después de mucho tiempo de pensarla, vi que la solución podría ser la moto. Averigué, fui probando hasta que me decidí y compré una moto. Y de ahí poco a poco fui conociendo gente, juntándome con otras personas y descubrí que se podría viajar en moto. Hasta ese momento no sabía que se podía viajar en moto y fue una cosa excelente. O sea, combiné las dos cosas que más me gustaban que era viajar y la moto. A pesar de que mi hermano se accidentó antes en moto y en mi casa odiaban la moto. Pero yo creo que con responsabilidad y asumiendo los peligros que pueden haber no deberían haber problemas. ¿Viajas solo o en caravanas? He hecho viajes solo, me llevo a la equipa solo y me llevo hasta Chachapoyas y Terapotos solo. Pero todo depende del grupo con el que uno ande. Yo tengo un amigo con el que he viajado ahora último hasta Piura y muy bien. Y también han habido grupos de 30 personas que hemos hecho una vuelta a San Damián. Y también muy bien, ¿no? Pero todo depende de organizarse y cuadrar horarios y tiempos y eso, ¿no? Pero yo creo que al final la mayoría de viajeros van en grupos chiquitos o de una sola persona. Porque es muy difícil adaptarse a otras personas, ¿no? Y peor si son varios días de viaje, ¿no? Al iniciar, ¿no te dio miedo? ¿Qué sensaciones estuviste? Sí, bueno, es como la bicicleta, ¿no? Al principio, de repente es bonito y todo, pero cuando sientes que no frenas y te vas a ir hacia algo, ya te asustas, ¿no? Pero, bueno, por suerte no he tenido, bueno, accidentes graves sí, más o menos. Pero sí, todo es de locura la experiencia. Te va volviendo más precavido, te va volviendo más responsable. A pesar de que manejar moto es una cosa peligrosa, siempre lo digo, es una cosa peligrosa. Pero con la protección correcta, con las precauciones correctas y la moto en buen estado, no deberías tener problemas, ¿no? ¿Qué sientes cuando viajas? Bueno, no sé cómo describirlo, ¿no? Pero es una sensación como que tú eres parte del paisaje, ¿no? No estás dentro de un auto encapsulado, dentro de un techo con ventanas y todo eso, ¿no? Eres tú, tu casco, que lo puedes abrir cuando quieras. O sea, si hay nieve, te cae la nieve. Si hay lluvia, sientes la lluvia. Si hay calor, también te zancochas. Por eso, el equipamiento que uno tiene para viajar también es importantísimo, ¿no? Quiero que los años te van enseñando qué cosa es buena y qué cosa no es buena, ¿no? O sea, la ropa, las botas, los guantes, el casco, la misma moto. La confianza que debes tener tú en tu vehículo para poder, no sé, recorrer 2.000 kilómetros sin que tengas un problema, ¿no? ¿Qué preparación necesita una persona para poder emprender un viaje conmigo? Bueno, yo creo que es un poco... La experiencia te va dando qué necesitas tú como viajero, ¿no? Hay gente que de repente necesita más días para conocer un lugar. Hay gente que simplemente pasa un día y quiere seguir recorriendo. Pero yo creo que el tiempo te va dando la experiencia. Por ejemplo, subir a altura, necesitas la ropa abrigadora correcta, las medias correctas, las botas correctas, el guante correcto. No es lo mismo recorrer el desierto que recorrer este tíquilo a 4.800 metros con lluvia y nieve. Y aparte, el soroche que te puede dar es diferente a que tú estés en un carro donde nunca sientes el soroche de repente. Pero en una moto sí, porque todo el tiempo estás con la visera levantada. O cada dos horas tienes que detenerte a descansar un poco porque no es lo mismo andar en un carro o en un bus que te puedes parar y en una moto que estás todo el tiempo sentado en ese asiento tan angostito, ¿no? Pero yo creo que los años y los amigos especialmente te van dando la experiencia para poder emprender un viaje que si te gusta al final puedes dar la vuelta al mundo en moto, ¿no? He conocido varias personas en la carretera que viajan, no sé, un año, dos años dando la vuelta al mundo en moto y es lo máximo, ¿no? O sea, ellos no quisieran parar nunca. Teque, ¿y qué buscas en una moto? Hay varios tipos de motos para diferentes usos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres velocidad, sería una motopistera, que es una moto baja, con llantas anchas y de una cilindrada, no sé, cuatro cilindros de preferencia que revolucionan mucho más que un cilindro que vendría a ser más para tierra porque ahí necesitas más torque que velocidad. Entonces, si quieres viajar podrás tener una Harley que es una moto muy cómoda, anda muy suave y tiene un sonido espectacular. Si quisieras hacer tierra, no sé, enduro o motocross, necesitas una moto liviana de un cilindro con llantas de tacos que no te serviría para pista, ¿no? Y esa moto la tendrías que trepar a una carreta y llevarla donde quieres hacer ese deporte. O si quieres viajar, no sé, en un poco de tierra y un poco de pista, tendrías una moto que le llaman maxi-trail que normalmente son dos cilindros y tienen llantas mixtas, 50-50, para poder hacer pista y tierra y tanques grandes, ¿no? O sea, bueno, o si quieren para ciudad, una scooter, que es lo máximo. Yo tengo mi scooter y me movilizo en una scooter tranquilamente y es lo máximo porque tiene poco consumo, es súper cómoda, no te ensucian los zapatos, anda más rápido que un auto, puede quebrar mejor dentro del tráfico y cada moto tiene su uso, ¿no? Puedes llevar, no sé, compras en los pies y meter un casco en el asiento. Cada moto tiene su uso. Con toda la experiencia que tienes, ¿con qué moto o con qué tipo de moto te identificas más? Bueno, a pesar de que estamos en Guayó y apoyamos la comunidad Nike, es que yo tengo una Yamaha para viajes y tengo una Suzuki también para pistera, pero ya me pasé al lado europeo y me compré una KTM, entonces es una moto de viaje casi de competencia muy buena. Sabemos que como profesión eres arquitecto, ¿cómo haces para balancear los tiempos entre la arquitectura y la pasión de viajar en mundo? Yo creo que es un tema de organización. Por el tema de la arquitectura yo he viajado a muchos lugares a ver obras, a ver proyectos, pero fueron cosas muy puntuales, ¿no? Lo que me ha permitido viajar en moto es conocerlos a más detalle, ¿no? O sea, no sé, tú tienes una obra en Cusco, tomas tu avión, vas a Cusco, ves tu proyecto y regresas. Pero otra cosa es manejar hasta Cusco, recorrer Cusco, saber dónde queda este lugar, a cuántos kilómetros de donde hay una estación de gasolina, el restaurante y todo eso. O sea, te permite conocer a más detalle y conocer más gente también, porque es muy bonito parar en un grifo, detenerte y que la gente venga y, oye, ¿y tú de dónde vienes? De Lima. ¿Qué? ¿Cómo puedes venir de Lima si estamos tan lejos? Entonces, una vez nos encontramos con Grupo Cinco en el grifo de Guarmey. Éramos cuatro motos y era el bus de Grupo Cinco y se bajaron y preguntaron, oye, ¿ustedes de dónde vienen? Justo veníamos de Trujillo. Y fue bien bonito porque, o sea, ellos siendo Grupo Cinco, que son gente famosa, o sea, como que nos saluden, ¿no? Y sí, fue muy bonito. O sea, se conoce mucha gente en la ruta, aparte ves otros viajeros en la ruta, o sea, compartes estas anécdotas y todo eso, ¿no? ¿Dónde ha sido el lugar donde más lejos has llegado? Fiestas Patrias, me fui hasta Piura, Cabo Blanco, que son 1.200 kilómetros más o menos, pero creo que el más largo ha sido el que hice en junio, que fui Huánuco, Tingo María, Tarapoto, Chachapoyas, y de ahí bajé hasta Laimebamba, Cajamarca, y de ahí a la costa hasta Pacasmayo, y de ahí Lima. Fueron seis días en que recorrí casi 2.500 kilómetros y fue maravilloso. O sea, la moto sin problemas y los paisajes espectaculares, ¿no? Realmente viajar en moto en el Perú, yo creo que es lo mejor que puede haber, por eso hay mucha gente que, bueno, yo justamente la moto se la compré a un amigo alemán que hace tours. Entonces, a los europeos les encanta conocer el Perú y si es en moto mejor, porque la cultura de ellos, de motos, es mucho más avanzada. Entonces, tiene mayor responsabilidad con el entorno y también mucho interés en conocer el Perú, creo que más que los peruanos mismos, ¿no? ¿Dónde es el destino que tienes a la vista? Yo quisiera ir en octubre a Cusco, a Cusco he ido varias veces por trabajo y por estudios, pero no he podido hacerlo en moto. Lamentablemente, siempre se me ha complicado por un tema de horarios, por un tema del grupo, de amistades que íbamos a viajar. Estábamos justo a punto de viajar y nunca pudimos porque uno falló y otro falló. Pero sí, yo creo que este año sería ideal para ir Cusco-Puno-Arequipa, que es la ruta, ya con esa ruta ya me puedo retirar de motociclismo tranquilamente porque es lo máximo. Esa ruta es realmente mágica. ¿Con qué valor te identificas siendo Nike? Con la confianza, ¿no? La confianza que debes tener tú en tu manejo, en tu conocimiento de tu vehículo y también con la moto que tengas, ¿no? O sea, no te puedes mandar a hacer un viaje, no sé, pues mil kilómetros con una moto que de repente te puede dejar botado, ¿no? Y tú también conocer tus habilidades para tomar una ruta que de repente tiene muchas curvas o es muy trabada o vas a ver, sabes que vas a tener lluvia y nieve, ¿no? Yo creo que la confianza en uno mismo es básica para poder mandarte a un viaje allá afuera del mismo. O sea, el pasito que tú tienes entre moverte en Lima y salir a provincias es... te lo pones tú solamente. Y una vez que lo hagas y te gusta, pues chale, puedes darte la vuelta a Sudamérica tranquilamente en cualquier tipo de moto y cualquier tipo de equipamiento. Arigatota, que fue la entrevista. Un saludo para Guashoy TV. Esto es Guashoy TV. Gracias. Gracias. Gracias.